Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Hoy, espero que se vea, voy a enseñaros unas compras que he hecho en un bazar de aquí de Chiclana Mira, como muchas me habéis preguntado por el bazar donde yo voy, voy a varios, en verdad Pero este es el que más me gusta, este está en la salida de Chiclana, en la antigua, lo que era antes, la antigua Nacional 340 Saliendo de Chiclana, San Fernando, las imágenes son del Google Map Este bazar tiene de todo, tiene muebles, tiene ropa, aquí es donde yo cojo la ropa, zapatos, bueno y ya decoración, complementos, flores, bueno de todo Electrónica, tiene ya de todo, mirad, tiene aparcamiento propio, tiene entrada y salida del aparcamiento Os lo estoy enseñando por si, no sé, alguna que sea de la zona se sabe, ya os digo que está en la última rotonda Pues saliendo de Chiclana ¿Veis? Tiene también una rampla de acceso para las personas que vayan en silla de ruedas o que les cueste subir escalera y tal Tiene acceso pues para ello, vamos Está muy ordenadito las cosas como son y es muy limpio, no es el clásico bazar donde todo está apuñado También es verdad que a lo mejor es un poquito más caro que cualquier otro Bueno, pues aquí os lo dejo para que lo veáis, ¿vale? Y paso a enseñaros ya directamente lo que he comprado allí Mirad, compré estas piedrecitas que son adhesivas y llevan en medio una perlita rosa Lo había de todos los tonos y yo las compré en rosa Me costaron a 1,19 y traen pues una pila 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues 7 por 3, 21 ¿Veis? Compré esta otra que me gustaron mucho También lo había de todos los tonos Y yo opté por coger este y este porque ahora pues si después me toca hacer algún correo de San Valentín o algo Y para Navidad en rojo también vale el rojo y tiene reflejitos dorados Me costaron a 1,19 cada una Y me parecieron monas y las cogí Compré estos dos paquetillos de flores en blanca Y yo después ya pues si me hacen falta otro color pues ya las pinto ¿Vale? Entonces cogí esta que el paquete pues no pone lo que vale Bueno, pues esta, dos paquetillos cogí Porque las flores de todas maneras se gastan Así que había de muchos colores pero yo nada más que cogí ese tono Mira, encontré que yo ya tenía pero he gastado mucho estas Navidades Y entonces lo he vuelto a encontrar y me voy a llevar Mira, esto que son las pegatinas que llevan agua dentro Llevan también, algunas llevan estrellitas, otras llevan lunaritos Me costaron a 99 céntimos y cogí esta que ya la he tenido Esta precisamente no la he tenido Esta no la había visto nunca Y entonces la cogí, cogí esta Que tampoco me acuerdo muy bien si la tenía o no Esta costaban a 99 céntimos y esta que sí Que tampoco la tenía No, pero yo cogí otra, a lo mejor la cogí Porque dije, bueno, ya la he tenido Pues por cambiar Es que sabéis que pasa que después Yo las manos de los intercambio Y no voy a ser que le toca a la misma persona dos veces el mismo decorado Entonces por, procuro ir cambiando Había una que traía un buzón Pero esta por lo visto Yo ya la tuve Y ya no la he cogido Mira, compré Para envolver los paquetes Transparentes Cogí de estos de luces Que aquí en este bazar estaban más baratos Que donde yo lo cogí en Puerto Real Y aquí lo costaban más barato Y cogí por ejemplo, mira Este que es color rosa ¿Vale? Este que es cálida Y este que es también cálida Es que cogí también A ver Este que es cálida También tres Este que es azul ¿Vale? Y cogí dos azules y dos rosas A ver Este es azul también Claro, no vaya a ver nada Yo digo porque lo pone ahí Que si no, tampoco Porque no soy adivina Este es rosa Dos rosas Y ah Mira, y encontré Mira Esta Que No, esta no pone las luces Yo creo que es de colorines España Pues a vaso ¿Ves? Y es para ponerlo en la parte baja De una botella De un vaso Y no se ve No van los leds dentro Sino que van a alumbrar Tiene que ser de cristal O transparente ¿Vale? Y alumbra de abajo Para arriba Esto se le pega En el culete del vaso ¿Veis? Y alumbraría Y este Que este También es para los culetes Los vasos Las botellas Pero este Va como embutido ¿Vale? Y Y me parecieron monos Y digo Bueno, pues probad Me traje nada más que Nunca lo había visto Me traje nada más que uno de cada A ver como funciona Mirad Cogí En la parte de la fiesta Estos corazones Que llevan dentro Diamantitos En rosa En rosa Por eso el color rosa ¿Veis? Son diamantitos en rosa Cogí este Que lo llevan Diamantitos multicolor Son corazones ¿Veis? Y cogí este Que ya son unicornios Y trae Estrellitas En lila En rosa En rosa Y son holográficas También Mira Y son dos unicornios Y también cogí Estos corazones Que llevan Estos son diamantes También No sé Llevan diamantitos En azul Y son holográficos Y cogí Esto Esto es para echárselo Son con Bueno Confetti Para echárselo En los paquetes Rosa Este es rosa Y después también me compré Esta Etiqueta adhesiva Que cuando me hacen falta Nunca la Nunca la encuentro Porque muchas veces Cuando estampo el sello No se ve En el papel Porque no se ve Porque el papel Oscuro O no se ve Entonces pues Para estampar aquí mi sello Y después pegárselo al trabajo Por eso lo he cogido Que me ha hecho falta Un par de veces Y la verdad es que no tenía Y dije bueno Pues mira Mira también compré Papel crepel De 50 centímetros De alto Y de largo Tiene 2 metros y medio Y no recuerdo tampoco Que me costó Lo compré en rojo Para ahora también Por si en San Valentín Pero ya os digo que También para Navidad Pues también valen También compré En ese bazar Estas cajas Con separador organizativo Me costó 3,59 Y es muy grande Voy a abrirla Y yo me estuve fijando Porque pasa que claro No podía abrirlo Que esto no se quitara Pero si Se quita Pues yo la quería Que no se quitara Y compré esta otra Esta es como Esta vale 2,49 Y esta es como Las de Como las del tele ¿Veis? Y Pero que me gustó Porque Esto es lo que pasa Que lo que me gustó Es que tiene Esto muy Muy grande Muy amplio ¿Veis? Y me gustó por eso Pero esta Yo creía Que es que esto No se quitaba Y estuve haciendo Una zona Así ¿Veis? Pero Porque he escuchado Que las que se quitan Esto Se cuelan por ahí Debajo las cosas Esto me costaron 3 y pico Que ya lo he hecho antes 3,59 Y esta 2,49 Pues esto También De allí Y compré Estos botoncitos Que me gustaron Mucho Son de color Celeste Pero No hay celeste Es añil ¿Veis? Mirad que bonitos son Y trae una tira Y me gustaron Y los cogí Esto me costaron 69 céntimos Lo ponéis detrás Por eso os lo he dicho Que son pompones Y cogí dos pacientes Iguales Porque lo estudia Iguales ¿Veis? Cogí dos Valían a 99 céntimos Y traen rosa Colo carne Y celeste Este es el celeste Y cogí dos Porque digo Bueno con uno Un poco Otra muy poquillo Encontré De J.I. Estas cuentas Que parecen como Cruces Mariposas Flores Y cogí dos Y costaban 79 céntimos Está aquí el precio Y he encontrado El que yo digo Que yo tenía El del buzón ¿Veis? Pues ya están los cuatro modelos ¿Veis? Que trae La bola El muñeco de nieve El buzón Papá Noel Y un pajarito ¿Veis? Y digo bueno Pues Como ya lo he gastado Este año Encontré Estos corazones También Que me gustaron Un montón ¿Vale? Y me costaron 79 céntimos Son corazones Avalorio Y trae En rosa Uno amarillo Celeste Lila Y rosa Pero había Pero había Además colores Es que Aleatorio Cada Paquete Tiene Unos colores Bueno Este cogido Que ahora aparecerá Mira Cogí esto Estas piezas Cogido Que esto Se forma Una cadena Son Con colores Pero transparentes Entonces Van abiertas Por ahí Y tú Junta una con otra Las metes Y puede hacer Sin que se partan Y puede hacer Una cadena Como la cadena Que llevaban Los niños De los chupetes Pues igual Y vienen Pues igual Aleatoriamente De los colores Según el sobre Mira Cogí estas Que son Iguales que los corazones Pero son estrellitas ¿Veis? Es lo que os digo Que según el paquete Así van de colores No Y son Estrellitas Son muy bonitas Porque los tonos Son Super pasteles Hasta el amarillo Es súper pastel Es muy bonita Igual 79 centimos La bolsa Cogí Dos De estas florecillas Que brillan un montón Son como Parecen Como en las bollas Parecen Parecen Lintas Pero no Aquí está Tras Tras Mirad ¿Veis? Aquí está Me he cogido Los tonos 79 centimos Están facetadas Las caras O tienen alguna talla Así Más grande Tampoco mucho ¿Eh? Y dan mucho brillo Los corazones ¿Veis? Te he cogido Todo Y es lo que os digo Aquí por ejemplo Hay más rosas Que celestes Y aquí hay más celestes Y rosas Y apenas Tres creeros ¿Veis? Cogido Los paquetes También Cogí Estos que son flores Mirad que bonitas También he cogido Que ahora aparecerán Todo vale el mismo precio 79 centimos ¿Veis? Este Estas pelotas Mirad que monas Son muy pastelitos También 79 centimos Y cogido Y estas son No son muy muy grandes Pero Son bastante Apañaditas Y el agujerito Que tiene Es gordito ¿Veis? Igual Cogido De bola Cogido estas dos ¿Veis? Lo mismo Aleatoriamente Los colores A 79 centimos Y tienen Un montón De brillo Me recuerda El brillo Que tienen Las cuentas De Teddy Es chulísima ¿Eh? Mirad Estas Que son más chiquititas No son iguales Se parecen Más A esto ¿Vale? Que a la brillosa Estas Casi No tienen Llevan Como si fuera Por dentro Un poquito De pasta Pero son muy bonitas ¿Eh? Cogido Igual 79 centimos A ver Si Cogido Estas dos También Que se parecen También A las estrellitas ¿Veis? Mirad Y estas Valen igual Todas Valen igual Estas Que parecen Que son de cerámica Es plástico Igual 79 centimos Y el brillo Y el brillo Que tiene Tú lo ves Y parece que Estás viendo Una pieza De cerámica Horneada ¿Vale? Horneada Pues así Y es muy bonito Tienen un brillo Muy bonito Ya os digo Parece cerámica Horneada Esto que son Lacitos De un montón De colores Yo no sé Si de esta Nada más Que me traje Una Porque nada más Que he visto Una Me parece Súper chula Tienen un montón De brillo Y son lacitos Vamos a ver No me enseño Yo quiero poner Pero no con nada Si no ponen La guarda A ver Traen En malva Esto parece Un celeste Sí Celeste En rosa En lila Que es esta En verde Y en amarilla Y estas son lilas Y trae Esta es azul Y trae una Solamente así Como Mira Son botones Porque por detrás Lleva así El agujerito Yo creo que son botones Y son muy monos Es verdad Igual que estas bolas Pero sin brillo ¿Vale? Como si estuvieran hechas De cerámica Pero sin brillo Esta Mirad que bonita Que colores más chulos Mates Pero son muy bonitos Creo que Que A mi me gustaron mucho Rosa no había Y no trae ninguno Lo que más Es terracota Parece Este tono ¿Vale? Trae verde aceituna Celeste Un verdecito azulado Terracota Un lila Pero vamos A ver Mirad Cogí estas bolas Que estas si parecen plásticos Pero estas llevan En el centro Un A ver Llevan como Sin pintar Un redondelito Un círculo ¿Ve? Y estas que son iguales Y en medio de la boda Traen Una estrella transparente Como si estuvieran Sin pintar ¿Ve? Uy como me tiembla el pulso Una bolita O sea Una estrellita Aquí aparecen Las otras que os he dicho Que eran de De florecita ¿Veis? Que había cogido dos Y mirad Aquí por ejemplo No viene ninguna amarilla ¿Veis? Que aquí sí Entonces Aquí vienen dos amarillas Y aquí vienen lilas Que aquí también vienen dos lilas Pero amarillas No vienen estas ninguna ¿Veis? Son muy Son muy pasteles Mirad De las que os he enseñado antes Me traje esta Que Esta ¿Veis? Me traje tres Estas tres Pero ¿Por qué? Porque en algunas Tienen más colores Que de otras Y si me hace falta Para no quedarme coja Pues cogí estas tres Después Mirad Estos son unicornios ¿Vale? Que también Son más plasticosos Pero no están feos Mirad Tienen un brillo muy bonito Los colores son Neutros No No son unos colores Chillones Mirad Cogí estos círculos Que también son cuentas Cogí estas estrellas Que me gusta más la otra Pero bueno Cogí estas bolas Mirad que chulas Son bonitas ¿Verdad? Son muy chulas Dará reflejo Pero porque brilla Mirad Y estas en cristal Con colores También muy bonitas Muy chulas Y estas Que son como Bolas del árbol de navidad Traen seis Estas no se mueve Lo que lleve adentro Son con las bolas de cristal Solo que cristales De colores Y van de llena Como de Coguita de la uña blanca Y para mí Que yo no tengo la moza Así que se mueve Mirad Pues trae Dos azules Dos lilas Dos rosas Mirad Y aquí lleva pues Para el colgajo El gancho Para colgarla Cogí esta Que esta también Son bolas de cristal Facetadas Y tienen el mismo gancho Que la que esta Pero mirad ¿Veis? Que tiene Están facetadas Tienen Talla por las caras Están talladas Y entonces hace Que tenga mucho brillo A ver Mirad Cogí que encontré Y cogí dos paquetes Y bueno Pasan vale Tin 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 De esta Llevan agujeros ¿Cómo se llama? Lentejuelas ¿Veis? De corazones Que vienen multicolor Y además Son tornáxolas cogí dos y después me encontré esto esto ya es confeti, no es lentejuela aunque es durito y cogí una de esta y este que también es confeti lleva así, son círculos transparentes lo que pasa es que en los gráficos lo encontré la primera vez y yo no estoy muy convencida porque lo he visto muy grueso, encontré imanes y cogí dos paredes, y lo había más chiquito pero más chiquito digo, anda pues esto lo que he cogido cosas de esas, he cogido estos charms que son de bronce, que son bichitos de luz, y cuántos traen no sé si lo pone aquí no lo pone, pero lo voy a abrir porque lo voy a sacar de la mesa aquí, así no, así ocupan mucho espacio creo que traerán unos 10, ¿no? aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y son bronce y son bichitos de luz después cogí estos que son alfileritos pero 59 céntimos en dorado estos son pequeños vale estos son los largos largos veis a ver a ver que de este solamente cogí uno es que es que como, claro, el pincho rompe el plástico y la mitad de los de ellos estaban destrozados cogidos más o menos cogidos a 59 céntimos dije bueno después cogí las caperuzas en plata ¿veis? para bolas y colgajillos las caperuzas en plateada las estuve buscando en dorada pero no la había 59 céntimos son unos cabujones son bonitos porque pasa que son no son muy grandes son chiquitos compré esto que traen que son para ya os digo para estos son grandes no se van a salir es para hacer lo de los lazos pero vamos como sería los lazos trae 2 4, 6, 8 estos son para poner los lazos los más anchos o pueden meter más lazos encontré estos que son elefantitos en dorado que traen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que traen 6 y después compré esta cadena en color bronce que vale 59 céntimos y compré esto en dorado para coger los lazos ¿vale? para hacer piezas y igual costó 59 céntimos y esto claro traen más que lo otro pues esto es lo que cogí del bazar de esta mañana en verdad es que esto yo nunca lo había visto y la verdad es que me emocionó porque como no encontré las pelotitas de cristaletas de plástico y yo juraría que se movía pero por lo visto no son fijas creo que son muy monas y que la próxima vez que venga pues igual que no hay de la de cristal pues la verdad es esta así que me voy a coger un paquitillo nada más que coger las cuentas más porque las cuentas llevan más pero en realidad las piezas grandes como mucho lo puedo poner porque si no es mucho y cogen aquí voy a ir metiendo las cositas para que no me ocupen tanto en la bolsa llevo solamente en la cajita y ya está y yo creo que esto no se me va a meter por debajo de las piezas móviles bueno pues nada más chicas muchísimas gracias por pasar a verme si os ha gustado y me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras y gracias a las que siempre estáis ahí bueno que siempre me veis besos para todas cuidaros y hasta la próxima chao que tope que machacarlo machacarlo con fuerza y a todos buscando ideas para fiestas en Youtube encontré un canal sus papeles sus toqueles y sus compras a graneles intercambio regalitos propios regales indecritos la amistad con sus culos del papel la buena la grande cuando salga la grande